Sorry about that, that's fine She'll fall asleep at some time Y stickers Y yo tengo tres tipos He probado tres tipos Estas que son de Target De Olive and June Que para mi gusto Son un cochinero O sea, pues me duraron algunas Pero lo que no me gustó Es que me puse las uñitas sobre mi uña limpia Y cuando me ponía el esmalte encima Las esquinitas de las estrellas se levantaban Entonces yo con un piquito Tenía que estármelos bajando Y sinceramente por 8 dólares que pagué por este paquete No, entonces estas la verdad no me gustaron Estas que son de Sally Beauty Supplies Que las compré en México Me gustan Pero también siento que se me cayeron un poquito rápido A comparación Pero bueno, comparando el precio Pues obviamente sí te conviene O sea, yo creo que las segundas que recomiendo Son estas de Sally Beauty Las compré en galerías Y son delgaditas Y o sea, no queda como que dura Te lo pones en la uña Y se adapta a tu uña súper bien Estas sí me gustan Pero sí siento que se me cayeron rápido A comparación de estas Que compré en Sephora Estos son de la marca Ciate London Seguramente la pronuncié mal Ay, déjenme recargo en mi rodilla Ah, y vienen 425 stickers Y la verdad que están bien, bien buenos Vienen cuántas No sé, vienen 4 Ay, pues no sé Pero el caso es que hoy me puse estas Como de leopardito Siento que súper bien La vez pasada me puse unos Que casi eran como puros palitos Cositas así como más Que se podrían levantar Y no, me duraron súper bien De hecho, me despinté con acetona las uñas Me quité el brillito Y el sticker seguía pegado Así que sí son las más caras que tengo Porque vienen creo que 4 Déjenme les enseño Sí Vienen 4 de estos Y por creo que 18 dólares O sea, sí están medio caritas Pero los diseños están bien padres Bueno Ahí es que ya tiene este Viene este de los leopardos Este de los ojitos Que la verdad lo estoy guardando Para un manicure especial O sea, quiero pintarme las uñas de blanco Y ponerme estas Pero no he tenido ganas Y también estos ojitos Las pestañitas También las estoy guardando Y el otro que me había puesto Era estas No sé si se acuerdan Y me duraron Súper, súper, súper bien Pero bueno Ay, no saben Estoy Reposando Me acabo de comer como media sandía Y ahorita me voy a poner a hacer la comida Porque aunque No voy a comer yo aquí Porque Voy a ir a comer camarones A la casa de mi prima Delicious Ah, tengo salmón Y sinceramente No quiero que No quiero congelarlo Y ya quiero hacerlo Entonces voy a hacer el salmón Con arroz blanco Para dejárselo a mi esposo Que él coma Y que las niñas también coman Porque no son tanto de camarones ellas Y después Antes de llegar a la casa de mi prima Vamos a pasar por Portos La panadería esa de De Portos De pan La panadería De pan A recoger un pedido Que hice súper moderno Súper, súper moderno Todo Haces tu pedido Y te lo van a llevar a tu carro Lo cual Me gusta Porque Ah, pues como llevo a las niñas Es como que bajarme a hacer fila Entonces pusiste la hora En que quieres recoger tu pedido Y al parecer Ahí va a estar listo O sea, los voy a llevar conmigo Para que vean Cómo es que están las cosas ahora Porque como vieron En el video pasado Están, o sea Sí puedes seguir haciendo tu vida Pero no tan normal como antes O sea, fuimos a cenar Y es como que Nada más te dejan estar 90 minutos Aunque no te obligan A levantarte a los 90 minutos Pero sí son como que súper rápido Cuando fuimos a mi cumpleaños Que mis amigas me invitaron La verdad Que hice No sé Si hice mala elección Porque no revisé Si el lugar tenía terraza o no Entonces haz de cuenta Que nos sentamos Fuimos a Toca Madera Para mi cumpleaños Y haz de cuenta Que nos sentaron Pues en la banqueta Al lado de la calle Y no digo que Porque hay que feo Que naco Sino porque O sea, un carro O algo pasa Y se sale de su lugar Y nos llevaba a todos O también O sea, si te querían robar La bolsa, el celular O algo Fácilmente pasaban Y te la arrancaban Pero bueno Entonces así están las cosas O sea Todos los restaurantes Han puesto toldos Afuera O los que tienen terraza Pues obviamente Súper bien ahí Tienes que estar al aire libre Las uñas Así te las vas a hacer Tienes que Ellos tienen Sacan un toldo Hay gente que se salió Pues al estacionamiento Para hacer las uñas Afuera Al aire libre Nada más con un toldito Para taparte eso Porque está muy feo el calor Y así es como Se están haciendo las cosas Lo que no me gusta Es que se están cobrando Un impuesto Que se llama Algo así No se llama exactamente así Porque tiene otro nombre Más nice Pero es Como el impuesto De la limpieza Que Ha variado Diferente Pero ha estado Como del 2% 3% Y 4% De lo que consumas Si es muy poquito Pero pues No se Pues nada más Para que sepan Para que sepan Que se están cobrando Un impuesto Entonces Las uñas Mi prima fue Dijo que le habían cobrado Creo que 4 dólares más Y pues Como que ya dices Estoy afuera Sentada En las Pero Ay Por andar hablando De mal de la gente Y a mi boga Pero bueno Entonces pues Las voy a llevar A lo largo de este día A ver que hacemos Les voy a enseñar Mi outfit A ver Acá Ay tengo que grabar Este video De Shein Porque de hecho Mis 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 shorts Son de Shein Mis sandalias Que Espero se las hayan Alcanzado Las que les pasé De Macy's Estos shorts Esta camisa Esta playera Y pues Che Se ve medio extraño Así Pero es lo que traigo Puesto hoy Vean Para la foto Uno para las fotos Obviamente Se para Se tuerce Bueno En esta Hasta me saqué La blusa Y me la puse Más arriba Voy a bajar Ya este vidrio Y este es el Escritorio de Mika Que esos globos Ay es que yo No los puedo quitar Hasta que se terminan De Hasta que ya andan Arrastrando en el suelo Y ya los quito Son de mi cumpleaños Obviamente Este es el Escritorio de Mika Debo de Darle una Acomodada A este librerío Que está aquí Y en esta canasta La puse ahí Y aquí están Las mochilas De ellas Y ahí están Para que no anden Así por toda La casa Y en este Cesto de acá Están algunos Otros libros Y los audífonos Acá más libros Y este grandote Que no sabía Donde ponerlo Y lo terminé Metiendo en esta canasta Esta canasta Es de Target Y esa canasta Es de Homewood Isabela Es la que no tiene Un escritorio En sí Bueno, tiene ese chiquito Pero ahí no toma la clase En ese chiquito Nada más es como Para ella hacer sus tareas Y así Pero ella toma Su clase de Zoom En la mesa De comedor Es lo que nos funciona Porque Si lo tomar aquí O sea, nos tenemos Casa chiquita Se escucha Entonces lo más lejano Que pudimos Es ahí en la cocina Porque La maestra Recomendó Que no fuera Como en su cuarto Donde están sus juguetes Porque puede distraer A otros niños Y él también Se podría distraer Así que Pues compré Esta cosa Que espero recordar Usarla En la tienda De los 99 centavos ¿Por qué se ve así La cámara? Ay Ay, es por esa luz Bueno Me lo compré ¿Se me hace? Vamos a ver Si me acuerdo De usarlo Y voy a echarme A la bolsa Mis dos bebidas De agua mineral Porque voy a comer En casa ajena Y Para borrarme Las calorías Del refresco Me voy a llevar Estas O sea Llevo una para mí Si alguien más quiere Pues le doy La que Llevo esta Isabelita ¿Ya estás lista ¿Ya estás lista Para irnos? Mira Isabel Ay, se puso oscuro Déjame Hago para acá Mira Isabel Ay, ¿por qué se puso Oscuro? A ver Es que todavía no sé moverle A ver Hazte para acá Isabel Sorry que te interrumpa Pero para que puedan ver Tu bonito outfit Oh, ahí está Mírenla Sus botas Su chorcito Su playerita Mamá Yo tengo que Enseñar la escuela Oh, ¿vas a enseñar la escuela? Ok, a ver Enseñales ¿Qué les vas a enseñar? Ay, que son Enseñales La clase Oh, ok ¿Les va a dar una clase? ¿De qué clase Les vas a dar, Micaela? ¿Isabela? Es de solo Una escuela Oh, ok O de matemáticas Van a aprender So, the first number That we need to learn Is One Two Three Four Five Six And Seven Ok All the first numbers That you need to learn Mamá Ok Ahora, déjame Dame el plumón Ahora los voy a apuntar yo ¿Verdad? Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ah, ¿verdad? Mira qué bien ¿Cómo me quedaron a mí, Isabela? Bien ¿Bien? Ok Hay esos plumones Déjame enseñarte Los compré En la tienda De 99 centavos Que se supone Que si son para Según yo Si era His Pero no se borran Con el borrador Pero luego le pasan Un trapito Una toallita húmeda Y ya Ella se las arregla Micaela está hablando Con su amiga Porque están viendo Que qué se van a llevar Also We're gonna be learning About names Ah, ok Names Names What's my name, everybody? You're right Miss Marie Miss Marie Que bonito nombre Miss Marie Oh, uh Um Zoe Perez Would you mind To come up here Ok, thank you Can you like Yawning I'm gonna be from A different Um Place So You like Differently So You can just Wipe in your language Ok, thank you Ok I understand Yawning Here I understand Shaking Yawning Hiya That's yummy Actualización De esta cosa tan moderna Que estamos haciendo Isabela En Como turista Micaela Ay, la música Micaela Ah, pues ya llegamos Al Portos Y, o sea Y como no puede Está el estacionamiento Y no puedes entrar O sea No hay Para que tú vayas Y escojas el pan Nada más Puedes comprar Si Allá hiciste Una compra Online Entonces Me metí al estacionamiento Y me preguntaron Si tenía una orden Me dijo Prende tus luces Y estacionate No, no Sigue aquel carro Y después Una muchacha me dijo Te tocó el número 75 Y ya me estacioné En el número 75 Me tomó mi número de orden Y me dijo Que esperar aquí Que ahorita me la van a traer Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Isabela ¿Tú qué piensas? Ay, Micaela Micaela ¿Quieres leer en el video? Ay, chicas Mica Siento que a veces Como que hago la cabeza De algún modo Que se me ve más papada Que en la vida real Siento yo, ¿verdad? Porque puede ser Que en realidad Si tenga mucha papada Y no me la veo yo Ahí viene uno A ver Vamos a ver Si es el de nosotros Pienso que sí Isabela va a ir De viaje Por todo el mundo Oh, no Es el del vecino Comaniza Y ya Ah, te tienes que poner Tu tapabocas Todo el tiempo Tienes que usar Tu tapabocas Y ya Aquí Ya se lo dio El joven Ay, se me salió El arete Odio que me pase esto Me estoy Mueve y mueve El arete Y luego ya La abuelita se me des Casi se me salía Y ya Vino un hombre Y le entregó El pastel Al vecino De acá Voy a ponerme La máscara De una vez Porque siento que Bueno, que me faltan Dos minutos Todavía a mí Ah, me di un ligazo Si se preguntan De dónde es mi máscara Tengo que cubrirme Las orejas Yo la hice Yo la hice Tie-dye Y ya Yo la cosí Con un tutorial De De YouTube Que las que me siguen En mis vlogs De hace tiempo Ya vieron Cuando hice máscaras Hice pulseras Hice todo En la cuarentena Ahí vienen Ahí vienen Bueno, no sé Si es el mío Vienen muchos Vienen muchas personas Caminando Vienen como una multitud Caminando con bolsas De portos Yo siento que Este es el mío ¿Presentio? Sí Gracias Este es nuestro Este es nuestro Este es nuestro Ya, mira ¡Nos vamos! Les voy a enseñar Qué pedir Besitos Y arrenos de cajeta Porque no había De los de raspberry No había Y no les voy a enseñar ¿Saben qué? Me voy a mover de una vez Porque no sé Si, pues La gente ocupe Este espacio Sí, mira Luego, luego Abrocha Tendeli Luego, luego Ocupan ¡Vean lo que voy a comer Delicioso Y paté ¡Ay, delicioso! Y Bebida incluida Este me lo había hecho En un vaso con hielo Se voló Polillito, papas Arnulfo como espagueti ¿Está rico, Arnulfo? Sí ¿Sí? ¿Sí te gustó? Sí Yo lo hice Vean qué cosa tan deliciosa Es un copito No, y eso lo hace En un vaso con hielo También se soltará Cómo Deutschland